Los expertos opinan El ajo posee propiedades antimicrobianas que lo convierten en desinfectante contra mordeduras o picaduras de animales e insectos. Rodrigo Mondragón lo utiliza eficazmente contra hongos, llagas, heridas y quemaduras en la piel. Lo ha indicado con éxito en casos crónicos de eczemas y herpes. Dice que el ajo también tiene la poderosa propiedad de embellecer la piel, la fortalece y ayuda a la regeneración celular. Para los expertos en plantas, el ajo es un aliado de belleza y salud.